¡Hola! Soy Mau y en este vídeo te voy a enseñar a preparar una gelatina con yogurt. Lo que vamos a necesitar es un sobre de gelatina. Esta es una gelatina sabor piña, pero pueden usar cualquier otro sabor. Esta en particular es sin azúcar, pero también lo pueden hacer con alguna gelatina que sí tenga azúcar. Las instrucciones normales de una gelatina piden dos tazas de agua hirviendo. Yo la calenté en el microondas y piden dos tazas de agua fría. Yo en este caso voy a utilizar una taza de agua fría y una taza de yogurt. El yogurt yo procuro que sea sin azúcar para que no sea tanta azúcar que en la gelatina. Si ustedes tienen yogurt que tiene azúcar, no importa, lo pueden utilizar. Prácticamente lo primero que vamos a hacer es diluir el sobrecito completo de gelatina en dos tazas de agua. Está muy simple porque la calientas en el microondas y no hay necesidad de hervir agua. Y tampoco tiene que estar hirviendo muy fuerte, pero sí un poquito caliente para que se pueda diluir muy bien la gelatina en polvo. Ya que está bien mezclado y no hay grumos, voy a dividir la gelatina. Voy a reservar una taza y la otra taza la voy a mezclar con el agua fría. Entonces aquí vacío una taza de gelatina. Y esta la voy a reservar y voy a esperar a que se enfríe un poco y no mezclarlo todavía con el yogurt. Listo, ya está. Esto les digo, lo voy a dejar que se enfríe un poquito porque necesitamos primero que cuaje nuestra gelatina. Yo tengo por aquí un molde de gelatina que engrasee y voy a vaciar la gelatina sin yogurt aquí primero. Ahora necesito que cuaje. La voy a refrigerar, no se mete al congelador, la voy a refrigerar yo creo que unos 30 minutos y en ese tiempo voy a guardar en el refrigerador también el yogurt y voy a dejar esta gelatina aquí afuera a que se termine de enfriar. Ya un poquito más fría, la voy a mezclar con el yogurt. En lo que termina de cuajar la gelatina, esta gelatina ya está templada, entonces ya puedo agregar el yogurt. Yo les recomiendo que se esperen a que enfríe porque si lo agregan con esta mezcla caliente les van a quedar como grumitos, no grumos, pero como pedacitos de yogurt que no se van a mezclar muy bien. Entonces una taza de yogurt. Si ustedes quieren y no quieren batallar con hacerlo de dos, como que una parte con yogurt y la otra parte sin yogurt, pueden hacerlo completo con dos tazas de yogurt o una taza de yogurt y una de agua y mezclar todo. O sea, yo porque me gusta batallar, me gusta complicármela. Entonces mezclamos ahora bien. Me gusta usar el globo porque se mezcla mucho más fácil. Y me gusta mucho agregar yogurt porque toma este color como ya no es translúcido y es como un color clarito y del color de la gelatina. Entonces, este ya está. Me falta un ratito más a que termine de cuajar el resto de la gelatina para ahora vaciar esta parte y otra vez a que cuaje ya todo. Bueno, ya estuvo la gelatina en el refri por como una hora más o menos. Ya está cuajada, pero no completamente. Entonces, pues con cuidado vamos a agregar el resto de la gelatina. Y como está ya un poquito fría, no vamos a tener mucho problema que se nos derrita lo que ya cuajó. Entonces, con cuidado para que no se derrita la gelatina que está abajo. Despacito. Y claro que ya se despega un pedacito, pero pues ni modo. Listo. Ahora sí, a terminar de enfriar en el refrigerador. Yo calculo unas dos o tres horas para que quede súper firme. Les recuerdo que esto no lo deben de meter al congelador. Solo en el refrigerador. Y más tarde que ya esté listo, lo vamos a desmoldar. Crucen los dedos de que no se nos quiebre cuando tratemos de desmoldar. Pero prácticamente ya está lista y nada más esperamos que esté ya muy bien fría y cuajada. Muy bien, es el momento de la verdad. Ya tengo aquí la gelatina. Está súper bien cuajada, muy fría porque estuvo muchas horas en el refrigerador. Y la traté como que despegué un poquito con las manos de las orillas. Y pues vamos a desmoldar. Deseenme mucha suerte. Esto lo voy a hacer y quede bien o quede mal, les voy a compartir el video. Voy a abrir por aquí un poquito. Estoy despegando la parte de la tapa de acá. Y le está entrando aire. Y va a caer. Esperemos que completa. Ahí va, ahí va. Bueno, pues ya está la gelatina abajo. Vamos a ver qué sucedió. Ya vi un error por ahí. Pues así quedó más o menos. Aquí, fíjense cómo en este pedacito es donde les dije que empecé a vaciar la gelatina con yogurt. Y que se calentó o se derritió. Pero bueno, el concepto es este. Lo pueden hacer en vasitos individuales. No tiene que ser en molde que desmolden para que no les pase exactamente lo que a mí me pasó. Pero a mí se me hace padre cómo se ve. Me gusta mucho. Y es una receta muy simple que pueden hacer en casa con sus hijos. Le agregan un poquito de proteína con el yogurt. Entonces es buena opción. También como snack para casa. No necesariamente para niños. También para adultos. Y qué más, qué más les puedo decir. Si no se han suscrito a mi canal, denle click al botón de suscribirse. Y si aún no me siguen en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Como Mau Cocina de Todo. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!